Final de curso también para las amas de casa que celebraban su clausura como cada año, con una exposición en su sede de los trabajos realizados a lo largo del mismo en los distintos talleres que se llevan a cabo en esta asociación, concretamente 14 de los que la mitad están representados en la muestra Bainica, Corte y Confección, Password, Manualidades o Punto de Media, están entre los más demandados. Hay cosas que son las clásicas, pero que es verdad que en función de cómo está la vida, tienen más o menos demanda y ahora se ve que está en recogimiento y hacer cosas artesanales, que está bien que no se pierdan. Además de estos talleres, la asociación lleva a cabo otros como el taller de lectura en la Escuela de Escritores, el taller de baile, de teatro, fotografía o de memoria. Se han tenido nuestras clases teóricas y prácticas, hemos hecho nuestras sesiones de fotos, hemos hecho retrato, nos hemos ido al parque a hacer fotografías, hemos hecho un poquito de todo. Es un trabajo muy bueno para la memoria y mientras que estás haciendo todo eso no estás pensando en nada malo, ni que te duele, ni que me ha hecho esto de que voy por... Nada, estar centrada en lo que estás haciendo, es una cosa muy buena. A la inauguración de la muestra asistía la alcaldesa Rosa Melchor y los concejales Rosa Hidalia Cruz, Javier Ortega y Juan Garrido. La primera edil, tras mostrar su admiración por los trabajos expuestos, destacaba la importante labor que lleva a cabo la asociación, la más grande y con mayor actividad de la localidad. Pero lo de las amas de casa de verdad que es especial. Es especial en primer lugar porque es la asociación más grande que hay en Alcázar de San Juan. Y no es la más grande solo de número de socios, sino de dinamismo. No es ese tipo de colectivos en el que hay mucha gente que está apuntada o asociada, pero no participa, sino que aquí la inmensa mayoría de ellas participan en todas las actividades que se realizan a lo largo del año. Y yo creo que eso es lo que hace Red en una ciudad como Alcázar de San Juan. Son alrededor de 300 las mujeres que participan en los talleres de esta asociación que no cuenta con ningún hombre como asociado, aunque sí como colaborador en algunas de las actividades. Tras esta exposición de trabajos, la asociación ha organizado un desfile donde se pasarán las prendas realizadas en el taller de corte y confección. Será el miércoles día 22 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico.